Bueno, arrancamos este bloque con lo que no nos gustan, ¿no? Los aumentos y que lamentablemente se siguen dando y en este caso tiene que ver con el GNC. El gas natural comprimido ya está a 85 pesos y lo que hay que decir es que tiene que ver con un incremento de lo que sale a Boca de Pozo, que fue del 17,1%. Claro, eso es lo que obviamente entró en vigencia, ¿no? Esta suba se debe a esto, a esta actualización que entra en vigencia del valor del gas de Boca de Pozo y bueno, esto sucede cada tres meses y es lo que repercute después en aquellas personas que obviamente consumen esta metodología para viajar, ¿no? Subió entonces el GNC, 85 pesos, lo decíamos en distintas estaciones, pero en el interior del país también puede encontrarse aún mayor. Ya estamos curadas de espanto, lamentablemente, ¿qué vamos a hacer? Con las chicas, yo ya transporto a mis hijas y el medio de movilidad que tengo es el auto, así que no me queda otra que moverme, es más económico que quizás el colectivo, pero depende de la necesidad de cada persona. Y la verdad es que nadie se queja, nadie dice nada. Cuando en otros tiempos aumentaba la nofta y ahora nadie dice nada. ¿Hay resignación? Sí, ¿qué vamos a hacer? Con tanta inflación vamos curando espalto y vamos a ver ahora si me sale más de mil pesos, llenar el tubo. Últimamente todo aumenta. Igual conviene más que la nafta. Sí, la nafta también se ha ido bastante cara. ¿Usa mucho el vehículo? Sí, permanente, uso laboral. Lamentablemente estamos en crisis, pero bueno, por ahora se puede continuar. Cuando llenás el tubo, esos cinco pesos se notan. Por supuesto, sí. Todo y la nafta también, los combustibles están bastante altos. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir y no sé, de a poco. ¿Cuánto llenar el tubo usted? Son más o menos mil trescientos pesos. Pienso que bueno, estamos en una crisis grande en nuestro país y bueno, de alguna manera hay que tratar de salir adelante. Esperemos que nuestros gobernantes nos ayuden y bueno, salgamos de una vez, porque siempre ha sido hacia arriba, nunca hacia el bolsillo del consumidor, lamentablemente. Por la misma cantidad de metro, obviamente el valor es mucho más alto. ¿Cuánto era antes y cuánto pagó ahora? No, yo, bueno, sí, en realidad, en este coche con un modelito de año, yo comúnmente me solía manejar en mil doscientos pesos todo el día de trabajo. Y hoy día con esta nueva suba, probablemente mil cuatrocientos por ahí. ¿Por día? Por día, por trabajo. ¿Ocupa todo el día por trabajo? En esta ocasión sí. Sí. ¿Qué opinas respecto a esto? Y la verdad que por ahí resulta muy difícil tener que aguantar un sistema en donde uno tiene un monto fijo y constantemente con este modo de inflación que hay no poder llegar a cubrir una necesidad únicamente para trabajar. Porque luego después los montos son fijos y la inflación sigue. O sea, es preocupante. ¿Qué opinas respecto a esto?